Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Bueno muchachos, seguimos aquí documentando con Guillo y su receta de los mil dólares, ¿verdad Guillo? Quien guste, en casa se lo puedo preparar con mucho cariño. ¿Qué dijo policía? Un pollo policía, otro pollo policía, otro pollo policía, otro pollo policía, otro pollo, apoyo. Otra vez así me bajo el cierre. Otra vez así me voy del canto. Otra vez así te vas de aquí. Quiero grabar este saludo para Francisco Jiménez Cayetano. Cayetano. Hasta Oaxaca. Hasta Oaxaca, ya que Rafa me dijo que es seguidor. Ya nos vamos de palizada, pero te dejo este saludo Francisco. Ojalá y algún día nos podamos conocer y saludar. Desde palizada te vamos un saludo de parte de Luis García y el Jackson. Muchas gracias. Ahí está. Saludos muchachos, buenos días. Miren aquí estamos, ya regresamos de aquí enfrente. Quiero hacer entrega de unos regalitos que me dio Luis, el muchacho que vino desde Macuspana a ayudarme con lo de los lagartos. Y se acuerdan que dejó una bolsita con regalitos. Y me dijo, si no ahí se los das al club. Aquí los tengo, los voy a mandar con Luis para ya no andarlos cargando. Creo que la tacita me la dio, pero lo demás, hasta donde yo me acuerdo, dijo que estas cosas se las fuera dando a la banda, al club. Mira que cosas tan más bonitas para poner los detalles. Lagartos de Macuspana, de la zona. Y aquí creo que son frases. Son pequeños obsequios que él me hizo entrega y me pidió que se los regalara al famoso club Armando, que es el presidente. ¿Lo vas a hacer entrega? Te hago entrega. Gracias. Sí, esto también. Este es un barquito con recuerditos. Yo creo que la tacita, y me dio un vitral que se lo voy a guardar. Pero estas cositas, Luis, se las doy a la banda para que Armando las comparta ahí con la banda, con Alex, con Neto, con ellos. Les tengo que cada quien un regalito, son como seis. Y les hago entrega porque esto se me vaya a romper. Luis va para México, que Luis es el secretario del club, ¿verdad? Sí, secretario. Total, saludo. Muchas gracias. Y aquí le mandamos algo también a nuestro gran amigazo. Se lo das a Lalo. Sí. Este es para que pongan el plato. El plato se lo vas a Luis, porque vino desde... Yo me quedo con el... Creo que la taza me dijo que yo me la quedara. Sí, me quedo, ¿verdad? Digo, para que tome este café. Esta me la quedo. Y bueno, Luis, aquí entregué. Y aquí, ahorita voy a hacer un desayuno, como Luis me dijo, bueno, voy a regalar este a la familia de aquí de Rafa. Vamos a regalar una jarra mezcal a esta familia que me trataron muy bien. Vamos a los stickers y algún detallito, alguna playera o algo. Porque aquí no se usa suéter, ¿cierto? Entonces voy a dejarles este pequeño detalle para un agradecimiento a esta familia. Bueno, pues gracias, Luis, entregué los regalos y hasta la próxima. Luis, el muchacho. Luis, el pirata. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Bueno, sí vamos a ir. Sí. Es que Juan nos invitó a una comida. Dice, no se vayan sin probar la comida, este... ¿Pero cómo le voy a ir a la pesca? Bien, bien, pescamos tres. Ajá, un robalito por lo menos. Este, no me acuerdo la especie, pero muy bueno. Ajá. Vamos a pegar este sticker. ¿Cuál es su vehículo? Este. No se va a salir el Jackson. Vamos a ver. Luis es pirata. Le seguimos a Luis. Vino este señor desde Zapata, que está como a una hora de aquí, ¿o cuánto? Hora y media. Hora y media. Hora y media. Nada más por el famoso sticker, ¿verdad? El famoso sticker de Radio Mojano. Y me invitó a su pueblo. Pero estos chavos han cambiado mi ruta. Sí, ya. Por eso me dejé venir hoy. Porque... Porque si no te agarraba aquí, ya no te iba a ir a quién sabe en dónde. Exacto. Cambiaron mi ruta porque yo me iba a ir para Tenosique rumbo para allá. Pero como ellos vienen de México e hicieron su esfuerzo y venir, voy a... Claro. Compartí con ellos el fin de semana. Y este, vamos a irnos a Villahermosa para ir entrando para allá. ¿Dónde se lo pongo? ¿En la parte de atrás? ¿Se lo pongo bien a ver? Sí, por favor. Les rock and roll. Es... Acá limpio. Acá limpio. Gracias por venir desde allá. También con muchachos. Porque ya me iba. No, por eso me dejé venir. Temprano, pues, por ahí. Pero aquí ya me... Ya me cantaron la canción esa de que está de moda de... No se va. No se va. Tengo una semana que llegué a este pueblito. Sí, el lunes yo te vi. Pero me han tratado también aquí. Qué bueno. Tengo razones para quedarme aquí. Este, voy a hacer una inversión de mi propio cocodrilario. Eso. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por ser un gran seguidor y venir desde Tan Lecuna. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí nomás quedó. Y aquí te traigo un pendiente. Un pancito por lo menos. Ah, muchas gracias. Lo que se me ocurrió va a traerlo. Son unas panetelas. Esos son un cafecito, como te vieron estos cafecitos. Ya son originales de ahí de... De Medellín de Zapata. Pan, ¿cómo se llama? Panetela. 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 Ah, ok. Panetela. Son muy, muy sabrosos, la verdad. Ahorita nos los desayunamos. Ahorita son un cafecito, un chocolate. Con eso. Porque ya en Santa Rosalía hay un pan que se llama el pan roncador. Que es uno, como si fuera duro. Ah. Truena así cuando lo... Ah, le hace crunch. Crunch. Pan roncador. Y hay otro que se llama, en otro pueblo se llama pan de burro. Que lo transportaban en burro. También otro. Y yo hoy conocí el pan. Ok, exacto. Y cuando vaya a Zapata. Con tu gusto. Sí, voy a volver ahí una vez que quisiera uno tiempo para recorrer cada invitación, cada pueblo, pero... Ahí es su clase. Con tu gusto. Pero si algún día paso, aunque no venga de viaje, si paso por aquí, te paso a saludar. Con gusto que sea para echarnos una fría. Exacto. Y gracias por este... No, gracias a ti. Gracias a ti. Vamos a tomarnos una foto. Gracias, Luis. Nos vamos. Ahí va saliendo la guas de aquí, de la casa del buen Juan. Gracias, Juan. Gracias por todo el apoyo. Gracias. Nos vamos. 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 Seguimos. Gracias por el baño y toda la comida para Jackson. Nos veremos pronto señora, muchas gracias. Nos vemos, gracias Rafa, gracias Juanito. Vámonos Jackson. Bueno, pues nos vamos, vamos por este lado. Por acá, está aquí en la vuelta. Espérate ahí. Espérate ahí. Espérate ahí. Espérate ahí.